Que choo, que choo, aquí el kernel, y bueno así les traigo un gameplay de Binding of Isaac, el Revert Que por cierto cabrón, este juego me ha tenido, puta madre wey, muy enganchado como no se imaginan cabrón Creo que por la noche es cuando le dedico bastante tiempo al juego, la gente que metí en Steam probablemente ya se habrá dado cuenta Y fíjense que a pesar de que tengo una serie aquí en el canal cabrón de Binding of Isaac, nunca le he dado ese seguimiento como tal, ¿no? Simplemente subo los gameplays, pues ya saben, ¿no? Casualones de Binding of Isaac, Revert Así que el día de hoy estaba pensando, dije, bueno, ¿por qué no crear una serie de Binding of Isaac en la que en realidad sí le dé ese seguimiento? Porque después de todo, es un juego que me gusta, me apasiona jugarlo cabrón Y que además yo sé que a muchos de ustedes les gusta este juego porque me lo han hecho saber por uno u otro lugar, ¿no? Ya sea por Facebook, por el Twitter, por los streams, por el mismísimo Steam cabrón, valga la redundancia Entonces, pues bueno, voy a platicarles cómo quiero hacer esta serie, ¿no? Bueno, vamos primero al guardado Como pueden ver, tengo el guardado número uno, que básicamente lo tengo bastante avanzado Y bueno, no lo voy a tocar porque, bueno, obviamente esto es un punto y aparte, ¿no? Es decir, un comenzar de nuevo, ¿no? Así que voy a escoger el archivo número dos, que básicamente está totalmente vacío Así que bueno, vamos a darle archivo número dos Y hay una cuestión aquí, es que la que va a funcionar con los pinches, este, la serie, ¿no? De Binding of Isaac y que le vamos a dar seguimiento Bueno, en Binding of Isaac tenemos esta situación que se llama Challenge O que lo llamaremos Retos por la traducción, este, literaria, tal cual, suena así Este, y vamos a ver que aquí tenemos una serie de retos que obviamente van a decir Bueno, ¿y qué tratan esos retos? Bueno, cada uno de los retos tiene una ventaja o podría ser una desventaja Como por ejemplo, en el primer reto, solamente porque lo he jugado Sé que cuando juegas ese reto, la mayoría de los cuartos suelen estar en oscuro Y únicamente se ve una parte alrededor del personaje Lo cual hace muy difícil que se pueda ganar ese Challenge, ¿no? También creo que High Brown, si no me equivoco, el personaje comienza teniendo una pestilencia O alguna mamada así, que cuando un enemigo te toca Lo conviertes en mierda, güey, así como suena Entonces, les digo, obviamente cada uno de los retos, este, tiene sus ventajas O podría ser desventajas, y fíjense que no los he jugado He jugado, me parece que estos últimos, estos primeros tres Y únicamente he pasado el número tres Estos dos no los he pasado Y de ahí en fuera, pues no he jugado ninguno, ¿no? Obviamente aquí estoy jugando en un guardado nuevo Así que básicamente ni uno de los que están viendo ustedes los he jugado, los he pasado, ¿no? Se podría decir, entre comillas, ¿no? Obviamente entre más vayas ganando, se van a ir desbloqueando otros retos Que pues seguramente van a ser más difíciles o podrían ser más fáciles Así que, espero que haya quedado explicado Así que esta serie se va a tratar básicamente de tratar de ganarle a los Challenge O los retos de Binding of Isaac Rebirth Que bueno, agregando a todo esto, cabrón Este, voy a tratar de que en cada uno de los episodios Logre ganarle uno de los retos Va a ser un poco difícil Quizás a lo mejor habrá un reto que tendremos que dejarlo para un segundo episodio de ese reto O a lo mejor en un futuro, cabrón, retomándolo Pero voy a intentar, ¿no? De que cada episodio intentemos ganarle un reto Así que, ¿con qué comenzamos? Me parece que estaría buen Waka Waka, nunca lo he jugado Y sin The Cards Todos estos que están aquí no los he jugado, cabrón Entonces, Snow Roll No sé, me suena como que vamos a tener ahí lento el personaje Y sin The Cards, güey Ah, no sé, güey Computer Shabby Este suena bueno, güey Vamos a darle de una vez A ver qué ventajas tenemos, cabrón Con qué aparecemos Ok, ok, güey El personaje se ve bastante evolucionado Ok, güey Este es un buen comienzo, eh Es un buen comienzo porque, bueno, tenemos Pues ambos ojos, güey Este, pues aparentemente esta madre va a quitar muy buena ¡Oh, a la verga, güey! Por si fuera poco, estas madres siguen a los personajes Qué chingonería, cabrón Creo que empezamos con el pie derecho, güey Este reto podría ser fácil, güey Pero, de todas maneras Este, no se les olvide, cabrón Que, bueno, cada cuarto Y cada vez que juegas Binding of Isaac Siempre es distinto Así que Es muy difícil que te toque un cuarto Muy parecido al otro, ¿no? Entonces, oh, ese baúl está tentativo Tenemos dos bombas Pero, bueno, vamos a ver cómo progresa esta madre ¡Verdad, güey! Estas madres, vean Con qué pelades, güey Mata a estos pinches monos, güey No se compara con las lagrimitas esas de mecos Que le sale al pinche Isaac, ¿no? El Isaac, güey Ok, ahí tenemos el jefe Vamos a tratar de averiguar Qué más podemos encontrar En los demás cuartos Y fíjense que Ya que estamos en este juego Que es un poco más casualón Un poco más relajado, güey Les quería hablar acerca de que Últimamente me he dado cuenta que Pues, bueno Mucha gente se ha estado quejando, ¿no? De que he descuidado un poco el canal Y la verdad es que Sí, yo estoy totalmente No, no quiero ¡Uy, güey! ¿Esta madre da veneno, no? ¿Alguna madre así, güey? ¿O qué pedo pone? ¡Ah, no, 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 no! Mentira Nos dieron el especial Pueden ver en la parte izquierda arriba, güey Nos dieron el especial, güey ¡Ay, las píldoras, güey! Esta píldora puede ser ¿Sabes qué? Esa píldora me asemeja Que van a ser orines, güey Podrían ser orines Esta madre ¿Me puede subir o me puede bajar? Vamos a ver Ok, bad guess, güey Esta madre podrían ser orines Así que me la voy a llevar Para que cuando nos enfrentemos Con el pinche jefe, güey Podamos tirar los orines Y le hagamos daño Creo que eso podría ser, güey, eh Sin embargo, yo también Me podría estar equivocando Ya veremos ahorita Qué chingados puede ser esta madre, güey Igual los voy a matar en verguiza ¡Oh, no, güey! ¡Oh, oh! ¡Oh! I can see forever, güey What the fuck, qué vergas ¿Cómo que I can see forever? No sé exactamente Cuál es la ventaja que me dio esa madre Pero debe de ser algo Ok, perfecto, güey Puta, güey Andamos de buenas Mira, nos dieron dos corazones Pero no los podemos agarrar Porque no tenemos los espacios Speed up En size down, güey O sea que nos hace más rápido En teoría, güey Es lo que hace esa madre Bueno, vamos a irnos al siguiente nivel Les estaba diciendo He visto que últimamente Mucha gente se queja De que ha tenido el canal Este, pues, un poquito Abandonado Y la verdad es que sí Y les he explicado No quiero poner excusas Porque yo sé que a final de cuentas Es verdad Lo he tenido abandonado, cabrón Entonces les digo Es por una u otra razón, cabrón Pero voy a intentar ponerme En lo más Estas madres no me gustan, güey Estas pinches cagadas, güey Puta, güey Cómo te atacan en berguiza, güey Voy a intentar ponerme Lo más activo posible En el canal Este Yo sé que les digo Lo he tenido en ese cuidado Y bueno He tomado la decisión De estar streameando diario En Twitch, cabrón Y cómo les puedo decir Lo he streameado Lo hago en las tardes A mí me gustaría Streamear por las tardes Más tarde Que temprano Se podría decir, güey Pero bueno Obviamente lo hago Porque yo sé que es el horario En donde la mayoría de la gente Bueno, no la mayoría Sino Se podría decir que Bueno, sí, sí, sí La mayoría de la gente Me puede ver No es un horario en el cual Es más accesible para todos, ¿no? Entonces Creo que todavía Me estoy acostumbrando Un poquito a los horarios Este No sé, güey Ese es yo creo que El problema que me ha mantenido ahorita El no subir videos, ¿no? O no estar tan activo, ¿no? Pero créanme que ya una vez Este Créanme que una vez Que ya me acostumbre A este pedo de los horarios Que mi stream Siga así funcionando, cabrón Yo creo que Va a volver toda la normalidad, ¿no? Este Ahorita ya estoy un poquito Más relajado Al principio Se está un poquito Más estresadillo Porque bueno No les había muy bien Este pedo de streamear Y ya les he contado Hoy en varias ocasiones Que me gusta ser Un poquito perfeccionista, ¿no? Me gusta tener ahí bien sus ¿Cómo se puede decir, cabrón? Eh, sus overlays Tener un stream bien presentable Que se diviertan Que la calidad sea Pues buena Etcétera, etcétera Entonces Perdón Me tenía un poquito estresado, ¿no? Entonces Eh, pues ahora ya tengo La mayoría de las cosas Que necesito para los streams Ya no más es cuestión Es cuestión de picarle Este Streamear Y listo Así que bueno Me ahorro Gran parte del tiempo, ¿no? Entonces les digo Por el momento Sí, sí, sí He estado un poquito flojón En el canal Pero les digo Espero que con los días Se vaya arreglando el pedo Este, no voy a No quiero descuidar de YouTube Porque la verdad es que me encanta Hacer videos Y lo he expresado, cabrón O sea Hay cosas que en Twitch Me gusta hacer Bueno, me gustaría hacer Que no puedo hacer en YouTube Y obviamente hay cosas Este En YouTube Que me gustaría hacer Que definitivamente En stream No las podría hacer Entonces Es algo por el cual Les digo No creo abandonar YouTube Ni descuidarlo Simplemente es una No una etapa Sino básicamente Es un tiempo, ¿no? En el cual estoy todavía Acostumbrándome a este pedo De streamear Y la chingada Que les vuelvo a repetir Todos están invitados, ¿no? Digo Desafortunadamente No tengo partner Y la verdad es que Es porque no lo he pedido Porque yo sé Que por medio de mi canal Me lo dan fácil El partner Y puedo tener las calidades Listas para que la gente Que vaya No se pierda el stream Yo sé que ahorita El problema de que mucha gente No vea mi stream Es porque Le meto mucha calidad A los streams Este Mis streams tienen Oh, ok, ok, ok Perfecto, güey Tenemos el trato Con el diablo, güey Veremos que Que vergas quiere el diablo, güey Ok, tenemos más rápido Velocidad, ¿no? Ok, güey Ah, bad gas, güey No sirve para nada, güey Llevámonos la carta Vamos con el diablo Oh, güey Que vergas es esto, güey Ok, lo tomamos Ok Evil up Your enemies will pay, güey What the fuck, qué vergas Tus enemigos van a pagar, cabrón Oh, nos dieron un corazón negro Los corazones negros Cuando Cuando pierdes un corazón negro Básicamente mata A todo el ser Que está en el cuarto, ¿no? No les estaba explicando Eh Yo le meto mucha calidad A mis videos Tiene 3.5 megabytes De descarga de stream Entonces Básicamente Si tú tienes una conexión Y lo voy a explicar Porque hay gente que a veces Se confunde, ¿no? Me dice Kernel Yo tengo 10 megas De descarga Y aún así Este Pues Se sigue Sigo viendo tu stream Lagueado Qué vergas Bueno Es obvio ¿Por qué? Porque bueno Únicamente Descargas el 10% De la velocidad Que tú tienes Si tú tienes 10 megas Vas a descargar a 1 mega Si tú tienes 20 megas Vas a descargar a 2 megas Y eso es sucesivamente Ahora Si quieres descargar A 10 megas Tienes que tener 100 megas ¿No? Es decir No porque tengas 10 megas Quiere decir que tu descarga Va a ser a 10 megas ¿No? Descargas el 10% De tu conexión total Entonces Básicamente Si yo le meto 3 megas 3.5 megas De calidad Esto significa Que tú tendrías que tener Un alrededor de 35 megas Para que lo puedas ver En source ¿No? Un decir Dependiendo No siempre quiere decir que No siempre quiere decir Que esto es verdad ¿No? Porque hay conexiones Que son muy buenas Tienen un buen ping Tienen un buen server Entonces básicamente No te afecte nada ¿No? Lo puedes ver bien Sin ningún problema ¿No? Pero he me dado cuenta Que mucha gente Tiene este problema Y es por eso Precisamente Porque no tienen La conexión Tienen un pinche mega O van al server De Don Memo De Enchu Don Pablo Don Nicandro Y la puta madre Entonces pues Básicamente no pueden Ver el stream Y hay gente Quizás que Mejor me voy Porque no puedo Ver el stream O yo que sé ¿No? Y bueno Más porque Como les vuelvo a repetir Como todavía no tengo Partner No tengo la opción Yo para activar Calidades Entonces obviamente La gente se ve Forzosamente A tener que ver el stream A la calidad máxima ¿No? Pero les digo No he pedido Tampoco el partner Porque por el momento Ahorita no tengo La necesidad No lo ¿Cómo lo digo? No lo veo yo Y además no me quiero Echar ese compromiso De que yo sé Que cuando tienes Partner Digo Obviamente va a haber Gente que Eventualmente Se va a suscribir O va a pagar Pues por tener La suscripción En tu canal ¿No? Yo lo sé ¿No? De perdida Jodido Jodido Va a haber uno ¿No? Y bueno Obviamente ya cuando Los hay O cuando hay gente Que paga Por ver tu contenido Pues bueno Ahora sí que uno Se siente con la responsabilidad De tener que brindarles Esa diversión O ese entretenimiento ¿No? Y les digo yo Por el momento Aún no me siento Que tenga O que no haya No tenga buena administración De horarios ¿No? Entonces para no quedar mal Todavía no quiero Pedir el partner Quiero que pase Al menos un tiempecito Que me acostumbre Un poquito más A los horarios Y que también Me permita hacer mis cosas Y por supuesto No es cuidar YouTube Que les vuelvo a repetir Es algo que me gusta hacer Cabrón Y que la verdad No planeo Aguas Aguas Estas mierdas Siempre Una de esas pinches Ojos de mierda Me tienen que quitar vida Cabrón Entonces les digo No se preocupen O sea yo Ok Perfecto No sé por qué Tuve el presentimiento Oh la pierde Wey Que bueno Que bueno Corazón Corazón angelical Vamos a checar Vamos a checar A ver que encontramos Aquí en este cuarto Oh aguas Aguas Estas madres Porque reviven Estos putos Yo creo que Este es el challenge Uno de los challenges Más peladas Esto puede ser bueno O puede ser mal Oh malo Amnesia El sun Creo que El solo que hace Si no me equivoco Es desbloquea Este Todo el mapa Lo desbloquea Esto que pedo Es gloss With power No sé que hará Pero Aquí estamos desbloqueando Bastante Estamos abriendo Demasiados cuartos Que no tienen mapa Oh aguas Con la bomba troll Oh aquí está el jefe No 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 Que raro está este pedo Porque vergas No nos muestra Ah ya sé Por qué Porque agarramos La apnesia Y la puta apnesia Nos quita el mapa Cabrón Ok bueno Este verga Vamos a romperle Su verga madre Oh me jala Me jala el verga Aguas Aguas El vómito cabrón El vómito de los piches Pedos Entonces digo No se preocupe Es un momento En el cual me acostumbro A los horarios Estreñar Subir videos Y ese pedo Entonces Con el tiempo Va a estar bien Va a estar todo bien No se preocupe Yo sé que hay gente Preocupada Y la otra también Es de que también No he hecho publicidad Por algo no he hecho publicidad En mi canal Porque bueno Ustedes saben Que los youtuberos Para ganar más suscriptores O ganar más followers En Twitch O más viewers Pues suelen hacer videos Donde publicitan su canal Como por ejemplo Saben que Suben un video De 20 segundos Saben que En una hora Voy a estar haciendo Stream en Twitch Para que se jalen Créenme que Yo si los hago Creo que La gente iría cabrona Pero todavía No lo quiero hacer Porque pues les digo Todavía es una especie Como de que Bueno estoy acostumbrándome Y llevarla tranquila Y quiero ir conocer gente Y la chingada Porque bueno Ustedes saben Que cuando ha habido Mis streams Y que ha habido 600 700 personas En mis streams Pues bueno Es muy difícil Leerlos a todos Y hay gente Que se puede molestar Porque no los leo Yo que verga Sé Vamos ya de una vez Total Tenemos amnesia No podemos ver el mapa Así que igual da lo mismo A ver Ya se nos quitó la amnesia Perfecto Caves Ahí está Ay hijo de tu puta madre Güey Pincho morbo Vale que me des algo bueno Cabrones No sabes que me lo voy a estar En la máquina Y no tengo bombas Oh Perfecto Corazón Oh Que bueno Estoy de suerte Tenías que cagarla Una bomba Porque este puto No puede dar bombas Y mira la mamada Que hizo Y el peor es que no tengo Ni bombas Ni para verguiarlo Bueno Vámonos Si encontramos bombas Los podemos venir a matar Uy 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 Que feo con el cagadero Todo el pinche cagadero Esta arma está potente Esta arma de este challenge Ok Pero monas Vamos a abrir el mapa Perfecto Esta era la carta Para abrir el mapa Aquí tenemos cuarto grande Uy 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 Mira que bueno Cabrón en línea Justamente lo que andaba buscando Estos monos Como cagan el palo Porque avientan pinches huesos Pinches huesos Cagazones Que de todas maneras Si terminan Estas madres Son uno de los monos Que más me revientan Los huevos wey Los huesos wey Los pinches cabrones Que tiran huesos Y las mierdas Esas que Las caquitas wey O no se que chingados son wey Putas caquitas cabrón Esas madres me revientan Los testículos Oh Que tenemos Una aquí Un cuarto Que es buenísimo wey Pinta pa bueno Vamos a abrirlo ¿Cuántas llaves tengo? Cuatro Una Dos Algo Dame algo Oh Mira esta madre Papá Que vergas wey Wey Que vergas Se trago el mono Que vergas Oh me quitó los rayos wey No que mierda Pero puedo romper todo Según yo wey Ahora No esto no me gusta wey No me gusta No 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 Pero que fue mala Fala mala decisión wey Me parece que Esa mierda que ando tirando atrás wey Este También Hace daño wey El enemigo wey Pero puta wey Los rayos eran Wey Con los rayos teníamos Definitivamente El juego ganado El challenge ganado Ahora Está un poco difícil cabrón Vean este wey Que vergas Que gigante se hizo cabrón Miren wey Todo el daño que le tenemos Ahora es más difícil matar estas madres wey Porque además Tenemos que acertar la madre wey Es cierto Tengo mucha vida Como pueden apreciar wey Oh pero si le hago daño Oh vale verga wey No sé si esos Esos bloques wey Ir a este cuarto malévolo wey Que pinche cuarto del infierno wey Cuarto infernal wey Cuarto infernal Aguas Porque esas madres explotan Hasta la verga Tiene las cagadas estas wey Aguas Cuarto infernal Cuarto infernal Vamos a pasar aquí y tirar la mierda wey Para que este wey se muera envenenado Huevo No hombre wey Esto es un Es un problema Uy wey Explota esa mierda wey Que carajo wey Estas madres Avientan Ok Bueno bombas es algo Puedo regresar allá donde está El mierda ese de que me tranció No hombre wey Que hicimos wey El puto rayo fue el del problema Hay que utilizar estas madres De vez en cuando Para ver si Tenemos la oportunidad Aguas Aguas Uy 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 Por poco casi explota Aquí puede Veo la Veo la posibilidad de Excelente wey Por algo te dan bombas Que veas este puñetas wey Pinche puñetas troll wey Que vergas tienes Nada De chingar a tu madre Ojalá te pudras ahí Pinche mono de mierda wey Ahora vamos a explotar estas madres Porque Igual podemos encontrar Algo bueno quizás No 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 Más allá de lo que ya tenemos El mono está No me gusta Yo sé que mucha gente Bueno Obviamente digo Lo que traíamos era algo buenísimo ¿No? Ahora estamos Pues es bueno Es bueno Pero la misma vez No lo sé No me gusta Me prefiero que traía La otra chingada El rayo y la verga Porque Oh este puñetas Que chingada Eh cabrón Te quedas de chingada Tu madre Arcade Vamos al arcade A romperle su puta madre El puto rata este de mierda wey Toma chingar a tu Oh que bueno wey Fate up wey Que no No sé que hace el fate up wey Igual aquí tenemos bastante money wey Este le vamos a Ok perfecto Bombas wey Vamos a romper esta madre Y vamos a darle más moneda Ok corazón wey Por si fuera poco Si El corazón es buenísimo A ver wey It glows with power wey No sé que vergas hace esa madre wey A ver Ahorita vamos a ver que pedo Ah Fate up wey Es como la fe wey O sea ten fe no No sé que hace esa madre wey It glows with power wey No sé cabrón Dice que Que brilla con el poder wey O alguna mamá así Pero Desconozco que hagan cualquiera de los dos Igual Me voy a llevar este Porque bueno Es mejor tener fe no Aunque Aunque suene ridículo cabrón Aquí en Binder of Five Si cabrón El tener este Suerte wey Debe de ser un factor importante wey Ok Ay Heal down wey Me quitó vida esa mierda wey Tenemos la última moneda wey Bueno Total vamos a explotarla Monedas 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 Algo bueno Vamos a llevarnos la fe wey Esa madre no le he visto ningún cambio Esa madre que estaba ahí Así que Ah Nos falta Un cuarto Bueno Tenemos bastante cuartos Para averiguar A ver que chingados aquí Ay las mierdas Esto es lo que les digo wey Me cagan esas mierdas wey Porque encima Se mueven demasiado rápido wey Y además el sonido que tiene También no me gusta Me desagrada el puto sonido ese wey Como de No sé wey No sé wey Siento que me quiere comer la polla Esa madre Ese pinche mono de mierda wey Eh Tranquilo 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 caquita la verga Tranquilo pinche chetita wey Ah ya está muy bien Ah mira que bonito la caquita wey Que bonita la caquita wey Y luego te da un mordidón de huevos A ver que me das Dame algo Dame Oh llaves Oh la llave La llave de oro wey La puta llave de oro wey Eso es algo bueno Es una buena adquisición Bueno vámonos ya de una vez Ay mi mono está algo lento wey No es algo que me gusta Que mi mono tenga wey No es algo que me gusta Que mi mono tenga Que esté lento wey Pero vean tengo ahí también dos fetos Que me ayudan wey O sea no está todo el mal Justicia wey Creo que esta madre hace daño wey La justicia hace daño Aguas estos vergas wey Me quieren venenar Pero los putos no cuentan Con que yo también tengo veneno Del potente cabrón Pinche menstruación Mira los estoy encerrando Los cabrones wey A huevo wey A huevo wey Toma puto la verga El Benito me está ayudando A escupiendo veneno ahí wey Muy buena muy buena Creo que vamos cuarto grande Uy estos cuartos grandes pueden ser Ay estas cagadas hijas de su puta Vean esta cagadero O sea que les estoy diciendo wey Y luego no les hago daño A menos No les hago daño A menos wey Mira Bomba 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 wey Es la única manera de acabar con ellos Más fácil wey Porque si no me van a quitar vida Y la vida es muy importante La vida es muy importante Yo sé que van a decir Wey pero andas exagerando Tienes un putero Si ya lo sé que tengo un chingo wey Pero Ustedes no saben Como se pueden poner las cosas De un cuarto a otro wey Vean este cuarto del infierno wey Cuarto del infierno wey Mira Vamos a dar tres mordidas de monda Y luego Y luego el pinche Al Isaac le encanta Vean esos Eh vean wey Que les dijo wey Se miran inocentes los desgraciados Pero Se ponen muy violentos Los putos wey Ok Gurni wey Puto gurni wey Esta madre que hace wey Bomba troll Bomba troll Perfecto Bueno ya hace algún daño Oye Creo que Sabes que Creo que pasa algo Cuando me queda un corazón Creo que pasa algo wey O sea mi mono Hay que deshacernos de estas madres wey Verga wey Es que mi mono está tan cabezón Y tan grande wey Que básicamente Me como todos los Oh no Creo que lo podemos matar rápido eh Así Mira No es que no alcanzo a correr wey El mono está tan lento Y cuando el wey me ataca Vean No hombre wey Ah Lepa pura verga Voy a tener que usar bombas wey Además lo enveneno me parece Si a huevo Y le hago daño Wey Este verga me está bajando Mucha vida wey Y solo Y todo porque mi mono es lento wey Todo porque mi mono es lento wey Ese es el pedo wey Es lento wey cabrón Pero si le agarramos el timing Creo que podemos hacer algo wey Ay esas madres Ah no Vean todos los Ya vamos a ponerle pina Esta madre Ok perfecto wey Bueno me dropeo corazones wey Me dropeo corazones Tenemos ahí algo que no se que vergas es Eh Vamos a ver que es esta madre Eh Hp Ok bueno Bueno después de todo no estuvo tan mal no Pero Era algo que no quería arriesgar corazones Porque tenía casi 12 corazones wey Ay cabrón Entonces estoy diciendo Este pedo de Twitch wey Ay cabrón wey Los invito no Los invito a que A que What the fuck Que mierda wey Porque mi mono Cada vez se ve más raro O sea Vean esa mierda wey Que pedo con esa puta criatura wey Les decía yo Les quiero hacer la invitación Que vayan a mi canal Digo no es No quiero hacer videos Diciendo oye Vengan acá A lo mejor eventualmente Lo hago después Cuando ya sienta que Pues hay más desmadre O algo acá más chingón Algo más bien hecho Nada más les puedo decir wey Streameo toda la semana De las 3 de la tarde Hora pacífico 5 horas centro Todos los de lunes A jueves Y viernes y sábado Ya me conocen ustedes Son los días que streameo Desmadre cabrón wey Que son los días que son DC Arma 3 Viernes juego con suscriptores Este con viewers Se la chingaba Payday 2 Left 4 Dead 2 Etcétera, etcétera Y sábado es más desvergue Arma 3 DC Stanalone Y claro Todos son por supuesto Invitados a que se unan A las partidas Cuando estoy jugando Así que Oh wey What the fuck Que vergas wey Me miraba diferente Oh Si me quedo parado Me convierto Ay wey Que mierda wey Esto no lo sabía wey Ay el señor apestocina Wey Envenenen Envenenen Oh 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 2 2 2 2 Houston tenemos Oh 3 3 3 What the fuck Que mierda wey Sabes que Creo que si son importantes Las bombas wey Si son importantes Las putas bombas Las necesitamos cabrón Porque este mono No está haciendo mucho daño wey Creo que fue error wey Conseguir este pendejo wey Está gigante Se me hace que cuando Le queda un corazón Les digo Este cabrón se convierte wey Creo que es una de sus habilidades No lo es No estoy seguro wey No estoy seguro Pero A ver Ok bueno Una carta Es algo bueno Judgment wey Esta madre creo que Cayó una pata del cielo wey No la quiero gastar Ven Esta es una cagada wey Es una troleada esa madre Toma wey Pinche mono troll wey Vamos a Vamos bastante bien eh Digo Con sus pedos pero Estas madres Si me cagan wey Escúpele pendejo Pa que chingados Te traigo Puto fetito Puto fetito wey Aguas Aguas Déjalo que venga el cabrón Luego no se pone de a modo El wey Para matarlo Ahí está Ya va a caer el cabrón Vamos a matarlo A este wey Nomás le pegas por atrás wey Bomba Estos pinches calaveras No me dan confianza wey Porque siempre que las truenos Vean Que les estoy diciendo wey Siempre que las truenos Aparece una mierda wey Ay 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 Ya tenemos dos cuartos Ay no 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 Puta madre wey Siempre estos cuartos Del infierno wey Ay se toran Se toran Se toran Se toran Eh bueno bueno Y les quita vida esa madre Yo creo que son de los monos También cagazones wey Esta mierda wey Aquí que vergas Oh nada más es como Uy el baúl wey Quisiera ese baúl wey Ese baúl lo quiero cabrón Porque ese baúl es buenísimo Pero implica que me quite corazones wey Vamos a esperar Vamos a esperar Ah la mierda Que es esto wey Vamos mátalos Mátalos Verga wey Verga Wey que puto cuarto wey Vean lo que les digo wey Lo que uno tiene que sufrir wey O sea hay que matar estas madres Uy 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 Perfecto perfecto Vamos bien más No 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 Si lo destruimos Se acaban a la verga Llave wey Vale verga Esperaba algo más Bueno algo Algo que haga daño wey Ese baúl es como mi salvación Se supone Les voy a decir yo Se supone que cada cuarto wey Cuenta con una Cada cuarto Cuenta con un Con un arma Bueno más bien cada nivel Cada cueva se podría decir Cuenta con un ítem especial Es decir la puerta dorada Pero dado que es un challenge No siempre las hay Creo que de hecho no las hay cabrón Creo que en los challenge No hay puertas doradas wey Pero si hay ítems raros No por supuesto que comienzas Con una ventaja Como lo han visto ustedes Otra carta wey Vamos a ver Oh Cuarta Este Oh Wey Que pedo wey Nueve vidas wey Verga Chingate esa wey No lo puedo creer wey Dos judgment Oh no Este es el pendejo rata wey Puto niño rata Más vale que me dropees algo Verga Corazón Bueno Nueve vidas wey O sea esto incrementa Nuestras posibilidades Bueno Muy bueno Muy bueno Verga wey Excelente cabrón Está Ey no me puedo dar más Que satisfecho con esta madre De hecho Pudiera irme ya cabrón Y pelear con el jefe Porque bueno Tenemos Eh Que será Tenemos nueve vidas Eh No sé que hace el dos spades Ok Fully with goodies wey Ok Ok Y tenemos otro judgment El peor es que ya no tenemos moneda Les digo Pudiera irme con el jefe Pero estoy buscando algo Que haga más daño wey Porque en realidad Ay Estos son anos O quien sabe que vergas son Vean 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 wey Que vergas wey Pinches anos wey Pinches anos wey Siempre me tienen que pegar Los anos esos wey Puta madre wey Con los anos de mierda wey Ay Oh la verga wey No 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 Vergas Oh la verga Ocupo corazones wey Don't Don't solo wey Don't solo wey Esta madre no sé que vergas Hace fade up wey Tengo en la puta fe La fe hasta ahorita Me ha funcionado Sobre todo Porque bueno Ustedes han visto cabrón O sea Las cosas que me han dropeado A excepción no A excepción de Ay me puedo ir ya wey Pero la verdad es que Ocupo corazones wey No quiero desperdiciar Ay el pinche señor cagada Wey cual tu puta madre Lo voy a llenar de mierda El señor cagada wey Pinche cagada Y luego este cabrón Lo destruyes wey Y crea dos putos más Que cagan wey No hay pedo Aquí wey Es que se caigan en el veneno Puto veneno O sea Si no me deshago Del rap Ahí está Agua las cagadas La verga Quítate pinche mierda wey Uy 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 No me vayan a tocar No me vayan a tocar Quítate pinche chocolatitos De mierda Oh la verga Lo alcancé a matar wey Pinche chocolatitos wey Puto chocolate Pinche Oh corazón Pero no tengo espacio Se ocupo de los otros Estas vergas crecen las cabezas wey Oh la verga Por pocos me pega wey Y luego Oh por fin wey No 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 Tengo que tomarme un pinche daño Aguas aguas Bueno ya todas se hicieron pequeñas Ya no hay tanto problema Pero vean vean No hago daño wey No hago daño Estoy lento Soy lento No hago daño Espero que aquí valga la pena Matar todas estas madres De haber sacrificado wey Tiempo Tengo un judgment wey Pero no tengo monedas Oh si tengo una moneda wey Pero que me puede dar el pendejo Ese mono Ay no mames wey Aquí pueden salir calaveras Estas madres salen calaveras wey Después de estas mierdas Y avientan un martillo Bueno Va a salir un moscas wey Pero a veces sale un pendejo Que avienta El pendejo que avienta Los pinches huesos wey Es el del puto Oh la mierda wey Lo tira viendo el sordón eh Oh llaves Y llaves Y más putas llaves wey No es algo que necesita ahorita wey Estoy hasta el culo Veinte llaves wey Ni lo que va a haber de puertas En todo el puto juego wey Pero bueno Es la suerte Es la suerte Quiero algo más wey Estoy deseoso de algo más Otra vez Estas cabezas wey Oh la verga Oh la verga Madre wey Quince putas rupias wey O sea y el pendejo Dompeado El tol Don troll Don troll ahí Todo dompeado wey Un corazón wey Que verga wey Bueno No me sirve nada wey No lo puedo agarrar Chingada madre wey Pues ni pedo Ni pedo Enfrentar el puto destino No hay de otra wey Tengo tres monedas Estamos en Ay el de los corazones Válgame tu puta madre wey O sea por si fuera poco wey Bueno Bueno ya he perdido wey Por si fuera poco cabrón O sea No tenemos corazones Y me aparece el pinche Trader wey De corazones wey O sea Bueno esto está leve Está leve Nada más Que se trabaron ahí wey What the fuck Te están dando un beso Los cabrones Ay te amo Te amo chiquito Ok ok Tranquilo Tranquilo Ok Dame algo No me diste nada En serio Bueno Total Ya no voy a arriesgarme wey Porque esto que tengo Creo yo que es muy difícil En el otro cuarto ¿Qué vergas pudiera encontrar wey? A ver Nomás queda un cuarto wey Y quedan dos cuartos Bueno chinga su madre Vamos a ver que pedo Ya estamos aquí Ay no Ay no 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 wey Puto cuarto del infierno wey No wey no puedo creerlo cabrón O sea A una moneda wey En serio wey Ya que estamos aquí No no Vean estas mamadas Vean estas mamadas Putos fetitos wey Encima se desaparecen Los vergas wey Y lo hacen un No Ok Bueno Los voy a matar Nada más Porque bueno Ya estamos aquí wey Es que un corazón es casi Este verga me tiene que dar algo bueno wey No 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 Bueno aquí tenemos un corazón No puedo creerlo wey En serio No puedo creerlo cabrón O sea De pasar De lo que llevábamos Ok Tengo ocho vidas wey Cuenta como si fueran ocho corazones Pero wey Pero wey No 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 wey Es algo que no quería estar pasando ahorita No lo necesitaba wey Porque mierda Ahora ya ni siquiera puedo abrir el baúl Porque no tengo corazones wey Para hacerlo wey O igual Igual no estaría tan mal wey O sea En serio wey En serio cabrón Me da otro igual No lo puedo agarrar creo wey Porque si agarro uno Tengo que dejar el otro ¿No? ¿O no? Es que ni siquiera Ni siquiera me da quebrada wey Ni siquiera me da quebrada cabrón De poderlo agarrar Me muero wey O sea Desperdicé una vida ahí a lo pendejo Bueno Monstruo wey El puto mono masculero Vean esta madre wey Esta es otra versión wey Este verga es otra versión O sea Me mat O sea Me pego una puta bala wey Y me muero wey Esto va a ser imposible cabrón Va a ser imposible Y luego tira los rayos wey O sea ¿Qué le falta a este verga? ¿Qué le falta a este verga? ¿Y luego con el veneno? Güey Puedo hacerlo wey ¿Lo puedo hacer como verga? No Vamos Vamos Ya vamos Llevamos vida Ah Hijo de tu puta madre Lo envenené al vergas ese Ya te va a tirar el pinche láser ese de mierda Lo puedo hacer, güey, medio corazón, cabrón No, no es imposible Pero está cabrón ¡No, no, no! Ay, no, güey, ¿por qué, güey? ¿Qué tengo de opciones, güey? ¿Qué tengo de opciones, güey? La verdad no me queda nada, güey No me queda nada, güey Solamente las vías que tengo, güey Que en realidad no son de mucha ayuda Cinco ayudas, güey Las bombas se fueron a la mierda, güey Voy a tener que jugar modo seguro, güey Chavate atrás De no recibir un solo daño, güey Justamente lo que acabo de decir, verga Fue mala idea, güey Hubiera traído a los pinches lásercitos, güey No le hubiera visto problema, güey Ganarle a este vergas Pero no, güey Pinche avaricioso, güey Por acceder a agarrar todo el desverga, güey Vean lo que me pasa, cabrón Me salió este mono gigante, güey Que no le estoy sacando provecho alguno, güey No le estoy sacando provecho alguno Y no va tan mal, güey Pero el peor son estas No, güey Es que es imposible, güey Es imposible, güey No hay una puerta de casualidad, güey Allá arriba hay una, güey No sé qué es esa madre A ver, vamos a ver, güey De casualidad, güey Porque no me veo ganándole este cabrón Con esto que tengo, güey No recuerdo qué es la jeringa, güey Pero les digo, no me veo ganándole, güey La única razón sería que me encontrara un corazón De esos de hierro, güey O no sé qué son O una mamá que intercambiara llaves por corazones O algo así Ok, bueno Puede ser todo o nada, güey Nos puede salir bombastrón Nos puede salir algo bueno Píldoras Ok, tenemos que pelear con estas vergas Para que nos den el premio, güey No, 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 no Qué pendejada, güey Lock up, güey Buena suerte, dice O sea No, o sea Es que no hago daño, güey Es el pedo, güey Estoy bien tanque, güey Pero no hago daño, güey Ya no sé Ni me dieron nada, güey O sea, desperdicié vidas ahí a lo pendejo Cuatro monedas, güey ¿Qué podemos tener acá, güey? Cuatro monedas Un corazón de perdida Por cuatro monedas no nos las van a dar, güey Esto es básicamente la muerte, güey Dos vidas, güey Desperticié ahí No, nada, güey Puto borracho, hijo de tu perra madre A ver, ¿pura casualidad puedo agarrar algo o no? Ni la bomba, cabrón No, no, güey O sea, esto ¿Qué hay aquí abajo? ¿Qué había aquí abajo? Un corazón por un baúl ¿Qué nos puede dar? Mierda, seguramente Bomba Cinco Cinco Una bomba Dos bombas No, güey No lo veo pasar, güey No lo veo pasar, güey No lo veo pasar, güey No lo veo pasar Todos los pendejos que traigo ahí conmigo No sirven pa' ni verga, güey Porque ni El pendejo ese ni le El dispara cuando le da su puta gana, güey El otro puñetas, güey Nomás me anda El pinche gato de mierda, güey No, no hace ni vergas tampoco, güey ¿La estrella de qué verga sea la estrella, güey? No me recuerdo que era la estrella, güey La píldora, güey Don Solo, güey Voy a agarrarla, güey Ya me di cuenta que la pinche suerte Nomás no me acompaña a la mierda, güey Así que agarré esa pendejada verde Otra chingada sirve para algo Ay, güey Por poco me enfierto ahí, güey Bueno, vámonos Chingue su madre Chingue su madre Chingue su madre Güey, ve el puto gato, güey El pinche feto ese de mierda Le pega cuando le da su puta gana, güey Estas madres son las que cagan el palo, güey Esas madres, güey O sea, cuando quiere Vean, vean, güey Esas madres, güey El peor es que ese pendejo Si yo quiero no me toca, güey O sea, si lo juego bien no me toca, güey Pero Esas madres, güey Hay que destruirlos Lo más pronto posible, güey Estas madres Hay que destruirlas, güey Las bombas las estoy guardando Para una emergencia Ay, güey Me lo comí completito Completa No le pego en su madre Al puto escritorio, güey Que se va a quebrar la verga ya, güey Güey, que vergas me recibes Con ese putazo, güey No, es la última vida, güey Vamos a usarla todas Igual venenado le hace daño Tómenlas el verga esto No, güey Es que, en serio, güey El mono te calcula, güey El vergazo, güey Cuando te hace Pues, güey No, güey, güey Valió verga Valió verga Valió pa' pura verga, güey Vean todo lo que junté, cabrón Vean todo lo que junté, güey Pa' que valiera mierda, güey Chingar a tu madre Puto Binding of Isaac Bueno, aquí voy a dejar este episodio Fue un gameplay Algo bastante largo, cabrón Pero bueno Este reto No lo vamos a ver En el próximo episodio Este reto Lo vamos a dejar pendiente Para uno de los retos finales Retomándolo A ver El próximo episodio Jugaré algún otro reto Y esperemos que nos vaya mejor, ¿no? Así que Les digo No se les olvide Ya saben Si el video les gustó Les entretuvo Ya saben Denle me gusta Agreguen los favoritos Suscríbanse al canal Y pues Nos estamos viendo ¡Rai!